...cuarto cualitativo en beneficio de los pacientes con salida y a todo el equipo. Muchísimas gracias. ...todo el tiempo que le secamos la cabeza con todo este trabajo que hacemos arduamente. Y a ustedes, por supuesto, que son el MEXO con los que nos comunican con toda la población y que estamos seguros que vamos a llegar ahí donde nosotros queremos. Nosotros desde el programa teníamos algo, digamos, como algunas cornetas puestas, y una era el control y el seguimiento del paciente celíaco. Si bien trabajamos muchísimo en el empadronamiento único de la provincia, en el cual, como dijo la ministra, tenemos 2.700 pacientes celíacos en la parte pública, empadronados. Nosotros lo que queremos es llegar a esa prevalencia, que es 1 en 69, que en nuestra Argentina tenemos actualmente. La idea es poder controlar al paciente y darles herramientas para un seguimiento, un seguimiento estricto, un seguimiento en el cual el paciente pueda contar, no tan solo con la parte clínica, física, sino también con la salud mental, con la parte nutricional, y también con la parte donde en la provincia podamos contar con lugares donde ellos puedan sentirse un ciudadano más. Porque lo que nosotros vemos, que nuestra población celíaca, por ahí se limita mucho para salir, para comer, en la parte comercial y demás. Y hay una ley, que es la ley 26.749, donde ajusta que tal celíaco debe tener, y tiene derechos, ¿sí? Y uno de los derechos es poder comer, ¿cierto? En forma adecuada en los lugares donde uno se siente o vive. Por lo cual la provincia está trabajando arduamente con eso para cumplir esta ley y para que de esa manera nosotros podamos tener una población saludable y una población incluida. Esta libreta sanitaria es una libreta donde tiene una mirada interdisciplinaria, porque nos parece que el celíaco no es tan solo la parte clínica, sino que también tiene una parte de bromatología, de nutrición, de psicología, de la parte social y también odontología. También tenemos una parte donde se va a llevar el control diario o mensual de acuerdo a lo que vaya presentando el celíaco. Y también hemos articulado, como bien mencionaban, con otros ministerios, como el Ministerio de Desarrollo, con los beneficios que ellos aportan, también con otras obras sociales, como la obra social provincia, que es una obra de las sociales más importantes de nuestra provincia con la que contamos. Por lo cual la idea es poder seguir articulando y abarcando con todas las instituciones y con todas las entidades. Porque esta libreta le va a servir al celíaco como una guía para su control, seguimiento e incluso para saber con qué instituciones están en la provincia.